también coincide con santillana que antes hablaba hablaba de la final famosa de francia y para los que somos más jóvenes muchos hemos escuchado que lo han comparado con cristiano tú que jugaste con él piensas que es mejor que el portugués es muy difícil y de hecho las comparativas y la pregunta que tú me haces muchas veces cuando preguntan por ejemplo oye tú que conoces a los dos aunque has jugado más efectivamente jugado contra maradona messi quién es mejor jugador de los dos a messi es una delicia verlo pero claro para hacer esta comparativa yo te diría y si este messi que vemos que está protegido por el bar por una normativa diferente por un fútbol mucho más limpio que el que tuvo que vivir maradona que en donde había patadas y no se veía ni había una patada aquí y el juego estaba aquí que para echar a un jugador tenía que ser muy gordo muy gordo muy gordo si messi que gracias a dios no es así hubiera jugado en la época de maradona a lo mejor hubiéramos visto un grandísimo messi pero a lo mejor lesionado alguna vez más y no hubiéramos visto pues las excelencias que ahora vemos porque pues porque la digitalización todas las cámaras que hay comprueban que aquel que hace algo ilegal pues tiene que pagar por ello y en ese sentido me alegro muchísimo de que el fútbol proteja a los grandes futbolistas de ahí que la comparativa entre ronaldo y santillana pues al de un símil sí que hay una cosa que es cierta santillana es un poco más bajo que ronaldo pero sí que tienen cierto parecido en cuanto al momento del salto y esa sensación de que te paras ahí arriba para conectar el cabezazo de una manera eficiente ahí sí que tiene cierto parecido y en este caso pues hombre le daría pelín más de mérito a santillana porque es un poquito más bajito y juega delantero centro y a lo mejor no le llegaban balones tan precisos como a ronaldo pero sin embargo pues hay que descubrirse ante cristiano claro que sí es que ha hablado de esa capacidad de quedarse de suspensión de que parece que se quedan ahí y los demás o suben o bajan pero ellos están ahí durante fracciones de segundo pero que parece como que llevan ahí un buen rato volviendo al tema de la selección en el barrio está Miguel Muñoz que ganó cinco copas de Europa que ahí es nada fue el primero en ganarla como jugador y como entrenador y el día del 2 a 1 dijo que fue el día más libre de su vida que resulta un poco orgulloso porque no aunque fue un día muy especial claro pero no dejaba de ser un hombre que apostó por una idea que apostó por unos jugadores y que consiguió algo que pues claro es que las copas de Europa para muchos españoles era un un éxtasis de alegría pero para los no madridistas no y en este caso España pues es todo salvo los cuatro que siempre hay que no se consideran de este país o sea ya ellos ellos se lo pierden luego también hablando de leyendas con las que ha coincidido está Juanito parecía ser el hombre perfecto para entrenar algún día al Real Madrid piensa que pues es probable es problema y aquí va a salir otra otra anécdota de Juan Gómez Juanito jugué contra él mayor que yo pero jugué contra él y de hecho en el Zaragoza pues un día un señor que se llama Leo Benáquer que luego fue entrenador del Madrid fue mi primer entrenador en Zaragoza mi primero sí mi primer entrenador en Zaragoza pues se le ocurrió ponerme de lateral o izquierdo o derecho entonces bueno el día que jugamos con el Madrid yo me encargaba de Juan Gómez Juanito el día que jugamos contra la Real yo me encargaba de López Ufarte el día que jugamos con el Valencia me encargaba de Mario Kempes cuál era la versión de este entrenador pues vamos a ver Juan con la capacidad de sacrificio que tiene aunque le ponga más atrás resulta que lo va a anular o prácticamente lo va a anular y después cuando nosotros hagamos nuestro fútbol de creación voy a tener un hombre que se incorpora en el medio campo y vamos a ser más vamos a tener superioridad numérica oye y nos salía perfecto y la segunda anécdota como Juanito mi primer año como entrenador que espero volver ahora que mi familia ya está y que me gusta mucho el motivar mucho manejar un vestuario ya lo he hecho y es una de esas cosas que sabes que puedes hacer y puedes hacer bien pues resulta que mi primera experiencia como entrenador me la dio el Mérida en donde había entrenado Juan Gómez Juanito y que siendo entrenador del Mérida falleció en un accidente de circulación bueno pues por lo que sea el presidente en ese momento mi figura le recordaba físicamente más o menos a la de Juan a la de Juanito y me dice pues pues he pensado en ti y me ha llegado por ahí un currículo y tal nos entrevistamos y me firmó como entrenador porque me relacionaba físicamente con Juanito y bueno pues ese año que fue el primero pues la última jornada podíamos haber ascendido no dependíamos de nosotros es decir empecé casi con pie y medio como para ser entrenador ya de primera división pero bueno fue Osasuna quien ascendió ese año y no el Mérida pero esa fue mi primer año y esa es la relación de comparativa que hizo el presidente Pepe Fouto y era un peso extra a sus espaldas un poco la comparación porque aunque Juanito falleció pronto se convirtió pronto también en leyenda si no 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 porque mira yo he tenido grandísimos compañeros y he jugado contra grandísimos jugadores hemos nombrado algunos y se quedarían no pararíamos de nombrar por ejemplo uno de mis compañeros en el Alavés estando en segunda división es Jorge Valdano internacional campeón del mundo director general del Real Madrid un hombre que comenta continuamente en medios y que tiene un criterio enorme futbolísticamente y era uno de mis siendo un poquito más mayor que yo era uno de mis ejemplos porque veía una profesionalidad en él enorme y yo el Pipiolo el chavalín que empezaba pues me fijaba en todos aprendía de todos en ningún momento sentía envidia por nadie y por ni por cómo era de jugador ni por lo que cobraran ni por lo que fuera internacional o no eran ejemplos a seguir o por lo menos coger determinadas parcelas que yo veía muy buenas para aprenderlas e incorporarlas a mi forma de entender el fútbol entonces pues porque hablamos de Juanito de otros no la cuestión es que de todos ellos veía cosas y aprendía cosas y esa es la única parte con la que me quedaba ninguna más